Y grata, pero es mala, lo que te gusta lo tengo yo Y grata, pero es mala, lo que te gusta lo tengo yo Déjeme sin haberte querido, déjeme sin entregarte mi amor Dedicarse a carrueta y marido, pero no te importa que nada te importó Pero yo tengo una, que es la que me domina, la compara contigo No llegas ni a la esquina, pero yo tengo una, que es la que me domina, la compara contigo No llegas ni a la esquina Y grata, pero es mala, lo que te gusta lo tengo yo Y grata, pero es mala, lo que te gusta lo tengo yo Y grata, pero es mala, lo que te gusta lo tengo yo Cuando te conociste di mi cariño, te di mi vida, te di mi amor Tú te marchaste ningún motivo, te importa la plata y no el corazón Ay, pero yo tengo una, que es la que me motiva La comparo contigo y no llega hacia la esquina Pero yo tengo una, que es la que me motiva La comparo contigo y no llega hacia la esquina Y mi grata, no eres mala, lo que te gusta, lo tengo yo Y mi grata, no eres mala, lo que te gusta, lo tengo yo ¿Le gustó o no le gustó? La comparo contigo y no llega hacia la esquina